¡Suscríbete! 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 ¿Qué tiene? No, nada, nada. ¿Estás asustado? No, no, no. Él come ceviche en gasea, no más. ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo un ceviche todavía? No sé, no me convence. No puedo... Oye, déjalo. Déjalo, no lo comas. ¿Qué estás hablando? No, no, no. Está muy rico. Déjame hacerse. ¿Qué dijo mal, eh? Oh, negro. A la firme, no te juegues con el uniforme de mis hijos. Porque me vuelvo blanco. O sea, ¿qué viste? No, 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 ya. Muy, muy bien. Siéntate. Siéntate. Y me pagan. Yo no sé con qué, pero me pagan. Treinta, sesenta, noventa, ciento veinte. Se moraron por mil enero. Un caso especial. Tres, cuatro. ¡No, no! ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada!